Un joven ruso de 21 años, retenido por vigilantes que lo acusan de pedófilo, es forzado a beber orina. Los grupos ultranacionalistas que llevan a cabo estos ataques, grabados y colocados en Internet, dicen estar haciendo justicia, pero lo que las imágenes muestran son ataques homofóbicos. Esta mujer dice estar en un safari cazando pedófilos y gays. La BBC logró ubicarla en San Petersburgo. Es la dirigente de un grupo de vigilantes local. Nuestra prioridad es descubrir casos de pedofilia, pero también nos oponemos a la promoción de la homosexualidad. Y si encontramos a gente con orientaciones sexuales no tradicionales, podemos matar dos pájaros de un tiro. La abogada de Derechos Humanos, María Karlovskaya, piensa que los ataques son resultado de una nueva ley firmada por el presidente Putin, que establece que es ilegal propagar información sobre la homosexualidad a los menores de 18 años. Hace unos años mi pareja y yo podíamos tomarnos de la mano en público sin problemas, pero ya no. Tenemos miedo de las agresiones y la violencia. Todo se debe a esta ley que presenta a la homosexualidad como algo peligroso. Vitaly Milonov es uno de los arquitectos de la nueva ley, cuyo objetivo, dice, es limpiar a Rusia. Nos gustaría tener una sociedad sana, donde se puedan debatir todos los hábitos perjudiciales. Según Milonov, una sociedad que promueve la homosexualidad es una sociedad insana. Andrey, el dueño de este club de homosexuales en la ciudad de Sochi, en el sur de Rusia, está preocupado por el ambiente actual en su país. Incluso en la Unión Soviética los homosexuales fueron mejor tratados que ahora en Rusia. Hoy en día la gente nos odia. Andrey y muchos otros esperan que las Olimpiadas de invierno, que se celebrarán en Sochi, hagan a los rusos más tolerantes para que los homosexuales puedan sentirse más seguros en su propio país.